...Ignacio Taylor. ...una máquina con alguna complicación en la alargada. Se chocan las máquinas de Ghibli, de Nicolás Burki, Diego Ghibli y la liga también Rodrigo Faudone. Un fin de semana para el olvido para Faudone. Ghibli lleva la peor parte. Choca contra el paredón. Después de la serie, analizado los videos, el comisariato deportivo excluye a Nicolás Burki. Ha sido excluido Nicolás Burki. La serie la termina ganando Yamil Aput. Segundo, cuando lo vemos en repetición, fuerte golpe de Diego Ghibli. No le pasó nada. Se bajó por sus propios medios. Inclusive él mismo ayudó a retirar el coche. Les decía, ganó Yamil Aput. Segundo, Ezequiel Bocio. Tercero, José Ignacio Taylor. Cuarto, ahí está. Ahí lo que yo les decía cuando se bajaba de su coche Diego Ghibli. José Ignacio Taylor.